Hola Pena, soy de una progresa caro, y bueno, como podéis ver, tenéis diferentes máquinas de cortacésped, enfoca ahí la máquina, además que diferentes máquinas, y ahora, tiene otros mecanismos, esta es para arrancar la máquina, y esto, para que ande, aquí tenemos las velocidades, tortuga y liebre, y esta es la potencia. Bueno, vamos a ello, vamos a arrancar la máquina. Paramos, y ahora hay que proceder, quitamos la de hecho, porque fiaron, se emboza, y hay que limpiarlo, pues si no, no nos anda. Metemos la mano, bien limpia, porque si no, se nos emboza, y ahora pues procedemos a ponerlo otra vez, de nuevo. Vamos a proceder, a limpiar la máquina, y ahora como está, emboza, con la espátula, y la limpiamos. Pues fijaros, ya hemos limpiado la máquina con la espátula, está totalmente limpia, ahora la vamos a poner, la vamos a poner en su sitio otra vez, y la vamos a arrancar. Bueno, pues ya la hemos limpiado, y ahora pues vamos a proceder, a seguir con el trabajo. Vamos a proceder, vamos a proceder, a seguir con la espátula, a seguir con la espátula. Y así quedaría cortado el césped.